IZQUIERDA SIN PET Colombia necesita una izquierda moderna y vigorosa, una donde pueda florecer nuevos liderazgos. Columna de Gabriel Cifuentes y Dili En Colombia ser de izquierda es ser petrista como único destino, pero izquierdas se funden en una misma cosa. El culto en la imagen o el temor a la anulación propio de modelos populistas ha suplantado el debate de ideas y les ha restado capacidad crítica a ciertos sectores frente al gobierno. Su única consigna es la férrea y obstinada defensa de su líder. En el fondo el presidente representa una camisa de fuerza para la izquierda. Su marco ideológico sigue atado a la idea de que sociedad, política, economía y cultura se sustentan sobre la base del antagonismo radical e irreconciliable de intereses. Su aterradamente alienta la lucha de clases como semilla de la causa revolucionaria que, en su visión, sigue siendo necesaria. Ya no desde la clandestinidad, sino desde la institucionalidad que lidera y que paradójicamente ataca porque la entiende como herencia de un establecimiento anquilosado y diseñado para perpetrar las injusticias sociales. Si, en cambio, por fuera de las obsesiones del codillo, la justicia social, la promoción y la redistribución de la riqueza y la protección del ambiente se asumieron desde una izquierda renovada y enderezada a construir consensos posibles con las demás fuerzas políticas. Seguramente, su aporte sería fecundo para el país y para la transformación social. Pero para que esa izquierda se abra el camino deberá romperse el control o dominio que Petro ejerce sobre ella. Esa sería la izquierda sin Petro o por fuera de Petro. Su visión anacrónica impide avanzar en la consolidación de un modelo creíble y sostenible izquierda. Uno a la altura de los tiempos y necesidades representantes en un contexto de nuevos actores o caso de metanarrativas. Pluralismo, búsqueda de la alteridad y multiplicidad de identidades que obligan a superar dicotomías rígidas de izquierda o derecha por el fin de generar arreglos y soluciones suficientemente concentradas a los problemas sociales. El aporte democrático de una izquierda moderna no puede provenir de la idea fracasada de la lucha de clases como motor de la historia. El empeño en esa dirección suicida será tan funesto como el que dijo para el país y la propia izquierda la lucha armada protagonizada por militantes que perdieron todo sentido de realidad y humanidad. El paso del dogmatismo armado al ideológico del antagonismo radical seguirá devaluando el peso político de la izquierda en Colombia. Quizás algunos esperen que el petrismo pueda convertirse en el equivalente del peronismo argentino y así anclar durante generaciones un proyecto político cuyo eje gravitacional sea la figura de su líder asentado sobre un pedestal de subsidios. Este camino que encadena el futuro de la izquierda a la imagen de Pedro, sin embargo, representa otra inconveniente fórmula de autodestrucción. No hay todavía en la izquierda colombiana quien se atreva a desafiar y cuestionar al presidente. Sin embargo, no está condenada a un monolítico estilo. Históricamente no ha sido ajena a relevos transformadores. Felipe González es presidente español tan solo para señalar un ejemplo. Demuestró su capacidad para volver con los dogmas de la izquierda más ortodoxa y lideró exitosamente con conciencia y pragmatismo una izquierda alejada de las rancias desataduras de doctrinas anquilosadas. Siguió la huella de Berlinger en Italia, quien contra el comunismo tradicional optó por la vía reformista y democrática. Colombia necesita una izquierda moderna y vigorosa, una donde pueda florecer nuevos liderazgos, que sea autocrítica y menos servir al miedo del veto que sobre ella ejerce en los sectores más radicales. Si la izquierda no se libera de sus propios fantasmas y de la antigüaya del odio de clases, catapultará en el poder a la derecha más peligrosa y reaccionaria.